Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido viernesito, que le estén pasando rico de lo mejor. Feliz fin de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos videíto de compritas de fraiche. Una súper novedosa, chicas, que la verdad yo no sabía que la tenía fraiche. Y cuando la vi por ahí me quedé como... Es un perfume que tengo tiempo queriéndolo comprar. Porque tiene una presentación de muerte lenta, chicas. Me encanta la presentación. Se me hace muy, muy, muy linda. Y bueno, se las muestro por aquí la versión original de Toy 2 de Moschino. Que viene en este osito encantador, súper, súper precioso. Y bueno, cuando vi que la tenían en fraiche, dije, la voy a probar a ver qué tal antes de aventarme al ruedo sin saber qué onda. Y por aquí se las muestro. Toy 2 de Moschino. Por aquí les voy a dejar la imagen del original, igual el código que me lo han pedido bastante. En ocasiones en videos no lo pongo, chicas, porque con el hecho de que vayas a una sucursal y le digas, quiero Toy 2, las muchachas que atienden, el personal ya sabe, no necesitan el código. Pero si a ustedes se les facilita el código, bueno, por aquí se los voy a compartir. Viene en 30 mililitros, el empaque como siempre es súper, súper sencillito, en el color azulito de fraiche. Aquí dice 30 mililitros, que es una onza. Y me lo compré así, no lo compré de bolsillo, porque leí muy buenos comentarios en los grupos sobre esta fragancia. Así es que dije, me la voy a llevar en grandecita para probarla bien, porque es una fragancia que es ideal para esta temporada. Y bueno, pues la voy a poner un poquito, chicas. Vamos a ponernos un poquito, vamos a deleitarnos con este aroma. Un fresco aroma, que pertenece a la familia Almizcle Floral Amaderada. Este perfume original se lanzó en el año 2018, por eso les digo que no tiene mucho en el mercado. De hecho, ya salió el toy rosita, que también me tiene así como, ojalá que fraiche pronto lo saque, porque dicen que huele a chicle delicioso, chicas. Y a mí me gustan mucho esos aromas, se me hacen muy ricos. Y bueno, este es un perfume que dentro de sus notas tiene magnolia, manzana verde, mandarina, grosella blanca, tiene pétalos de jazmín, peonia, almizcle y sándalo, maderita, chicas. Pero, ¿a qué hueles? ¿Qué es lo que percibes en esta fragancia? Es una fragancia que abre fresco, se siente perfectamente como la combinación de juguito de manzana. Siento que es la nota predominante, al menos en la salida. Y conforme va evolucionando, se va sintiendo un poco floral. Se siente floralito, jugosito. Ese toque de manzana verde lo hace realmente frutal, chicas. Es una combinación de flores, frutas y maderas, pero las maderas se sienten muy delicadas. De hecho, siento que este perfume me da una sensación de perfume muy limpio, un tanto jabonoso. Un perfume que me recuerda como algún tipo de suavizante de cuando sacas la ropa de la secadora que está calientita, chicas. Ese olor divino, riquísimo, que te hace hasta suspirar. Bueno, algo así, es muy, muy limpio, versátil. Me parece perfecto para el veranito, para esta época donde está caluroso y que de repente solo necesitas un toque de perfume limpiecito. Ahorita yo personalmente no tolero los perfumes dulces porque estamos a temperaturas bastante, bastante altas. Y este tipo de perfumes son muy agradables. A mí me encanta Chloy de Chloy porque me da esa sensación de perfume ultra limpio. Hay uno de Narciso Rodríguez que también por ahí maneja Fraiche. Ese también te da como esa onda de este tipo de perfumes así, almizcle floral, amaderadito, con onda bastante, bastante limpia. Muy placentero. Me parece una fragancia muy fácil de utilizar. De esas fragancias que son comodines en esta época, que te la puedes llevar al trabajo perfectamente a una comida. Es informal, chicas. No es un perfume elegante, pero es un perfume fresco para utilizar día a día. Sobre todo si te gustan los perfumes con esa onda súper, súper limpios de suavizante. Siento que la peonia es una de las notas que ya en el secado es de las que más se notan. Es peonia, el jazmín lo siento muy, muy suave. Para mí es peonia bañada de juguito de manzana verde, un poquito de magnolia y maderas, maderas delicadas. Una fragancia que me gusta. Está suave, chicas. Es muy suave. Yo les recomiendo que esta sí la pidan concentrada. Para mí es muy suave, es bonita, es muy relajante. Es de esas fragancias con las que hasta me gusta para dormir. De esas noches calurosas donde vas a ver una película con tu pareja y quieres un perfume bien sutil, bien suavecito, que huela limpio. Bueno, está muy, muy bueno, pero si quieres mayor intensidad pídelo concentrado. Este yo lo compré en el 33.33 y sí, en versión aceite o concentrado ese debe estar buenísimo. Y bueno, otro que también me pedí, este es por recomendación de ustedes y este ya es un poquito más dulzón. Es un perfume de Victoria's Secret. Este lo compré en 60 mililitros, chicas, porque lo había probado con anterioridad y me había gustado. Lo compré, me parece que en 12 mililitros, en los de bolsillo y me lo acabé. Y ahora lo compré en este envase que viene bien bonito. Me encanta la presentación, parece puro cristal, está muy lindo. Y les hablo de Bonchelle, la versión Nike, que por aquí también les dejo la imagen y el código. Este es un perfume que se lanzó en el año 2017, que pertenece a la familia Floral Frutal. Este es un perfume Flanker de Bonchelle, que está riquísimo, buenísimo. También un perfume muy, muy refrescante, muy para la temporada. Pero aquí encontramos la versión de noche, que es una versión ligeramente más dulce que la Bonchelle tradicional. Es un perfume que solo tiene tres notas, donde vamos a encontrar grosellas negras, la flor de dahlia y notas amaderadas. ¿Y qué es lo que siento en este perfume? Es un perfume que tiene una salida jugosa, se sienten frutos rojos en la salida, frutos rojos jugosones, un tanto aciditos, que van bañando esa florecita deliciosa, acompañada de esas suaves maderas. Es una fragancia que me parece hasta un tanto elegante, una fragancia que perfectamente queda para utilizar en esta temporada. ¡Ay, es que huele riquísimo! Por las nochecitas que te invitan a una cena romántica, que te vas a la playa y para salir a cenar con tu pareja. Es de esas fragancias bonitas, así como conquistadoras, algo sexy, sensualona. Me parece muy buena compra, la voy a estar utilizando, chicas, y de las dos les voy a compartir reseñita. Pero yo súper, súper, súper contenta con mis dos compras, aunque considero que este debí de haberlo pedido más concentrado, porque sí queda bastante suave, pero es muy rico. Aquí en Nayarit todavía no entramos al mero calorcito, chicas. Estamos todavía pasito a pasito, pero ya se siente muy caluroso, muy caluroso. Junio, julio son meses terribles. Entonces son meses en los que este tipo de fragancias, este tipo de perfumes me quedan, pero súper bien. Y bueno, mis hermosos, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Yo como siempre les mando un súper abrazo, un beso apretado. Y por ahí comentar, les llaman del perfumito, chicas. Se lo ganó por aquí una chica de México. Pronto nos va a mandar su fotito y se los voy a compartir. Y estén contentitas, chicas, porque ya viene otro sorteo. Besitos y bendiciones. Adiós.